La Cosa en Sí, con Alejandro Fantino, en Neura, 89.7 FM. Bueno, gente copada, gente linda, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado, los extrañé muchísimo. Y arrancando a la noche, arrancando un tiempito a la noche, estamos en vivo, 20 y 11, con La Cosa en Sí. Y disfrutando lo que pasa con Neura, que cada día crece más, y viendo a la tarde a un mundo industrial, con Tronquito, con toda la banda, que también la pasa increíble y la pasan ustedes muy bien con ellos. Pero tenía ganas de desandar unos días, por lo menos hasta entrado febrero, de conversaciones. De conversaciones y de tiempo para decir. Por ahí a la tarde no hay tiempo, a la tarde todo va muy rápido, entonces este espacio es un tiempo que me voy a tomar un ratito, no hoy, porque quien nos visita, además de ser amigo, me parece que no quiero perder tiempo, quiero entrar ya a charlar con él, pero para conversar las cosas que pasan en el día. No quiero aplicarles el término filosóficamente, conversar las cosas del día, no vamos a hablar de Santo Tomás, ni de San Agustín, que era una cosa que pasó en el día, pero sí me parece que está bueno pensar lo que pasa en el día. Así que les mando un beso y gracias de corazón. Voy a leer el chat, pasa y empieza a volar. Manu, si querés traerme algunas preguntas al 11 38 25 31 90, o te las voy pidiendo, después me las mandás al celular, algunas piolas me las cruzás acá, así que lo recibimos a él. Bueno, fuimos compañeros y nos hicimos amigos con Mariano Cuño Libarona, y es de los tipos que tiene códigos. Los que venimos del interior, valoramos esas cosas. Hay mucha gente desmemoriada y este tiene código, tiene memoria, al igual que mi ley, Javier lo primero que también es reconocer, no es que él no me debe nada a mí ni nada, pero esa cosa de que compartimos tantas noches juntos, luego se replica cuando uno lo invita a conversar. Así que hoy es ministro de Justicia, para mí es un orgullo y un placer, y lo recontra merece porque es un académico, es un académico. ¿Cómo andás, Marianito? ¿Bien, querido? Bien, bien, bien. Te diría ministro, pero no me sale. No, no, Mariano, yo sí, lo siento. ¿Cómo andás, Marian? ¿Bien? Bien, bien. Bien, mirá, yo trato de hacer mi vida, voy a los bares, leo. El otro día te engancharon acá mis amigos, leí, leí. Sí, estaba leyendo. Che, Mariano estaba comiendo unas papas fritas en la esquina. Sí, salí de una reunión y tenía media hora, me fui a comer a un bar. Tráeme el libro que me regaló, lo dejé por ahí arriba, el libro de Foucault. ¿Y te fuiste? Charlo con la gente, me voy al bar y me como papas fritas, viene una señora, viene un señor, ¿cómo ve la cosa, señora? Y charlamos, ¿viste? Yo trato de ser el de siempre. Mirá qué detalles, Marian, tratás de caminar y ver qué pasa. Sí, sí, me interesa muchísimo el clima. Es decir, no me quedo con el diario o con el periodismo, me interesa caminar la calle y camino no solamente el barrio norte, camino el barrio. ¿Te conocen, Marian? ¿Viste? Sí. ¿Te conocen? Sí, sí. Porque tenés muchos años. Mira, tengo mucha responsabilidad, yo lo tomo así, te voy a contar una anécdota. El día de la jura, terminamos a las 12 y había que ir a las 12 a la casa de gobierno. Yo tenía una posibilidad, o me iba a la bolsa de valores o con el grupo de amigos y funcionarios que estaba, vamos a comer, vamos a comer. Fuimos a un restaurante. Cuando salgo, el restaurante de pie aplaudiendo. La gente tiene esta expectativa, esta esperanza. Entonces te crea una enorme responsabilidad. Pará, pará, me impacta, ¿empezaron a aplaudir? Yo no sabía qué hacer, Ale, todo el mundo de pie aplaudiendo, señoras de distintas edades. Mi target 80, sacándonos fotos. Qué groso, loco. Antes tenían target más abajo, fotos. Y yo no sabía qué hacer, yo me puse así, viste, onda japonesa, agradecer. Yo te voy a decir una cosa, yo tomo en cuenta estas cosas que me contás vos, por gente como vos, y te voy a decir por qué. Porque sabes muy bien que el amor de la gente se gana en gramos y se pierde por kilos. Entonces digo, si entra un tipo como Cuño Libarona, lo pensé el otro día con Jerry Huerten, con Gerardo Huerten, digo, ustedes, a ver, Mariano, tenés un super estudio, tenías un super estudio, seguís teniendo un super estudio de abogado, bueno, ya no. Tenías una carrera o tenés una carrera, digo, ¿para qué te hubieses metido si no creyeras que esto va a salir bien? Porque hoy te aplaudieran, te aplauden, pero si corres el riesgo que si esto no sale bien, mañana no podés salir a la calle, viste. A mí me guía, me tranquiliza que tipos como vos se suban. Lo tengo claro. Mirá, yo llegué a una edad donde me pasé la vida criticando a los políticos, criticando las cosas que se hacen. Y a mi edad dije, es una oportunidad de yo involucrarme, y tratar yo de cambiar las cosas y ayudar. Yo vivía bárbaro, viajaba, ahora estoy en enero, en Buenos Aires, muerto de calor, y estoy en una pared, te muestro, vos has venido a mi oficina, ves el ministerio, estoy muy contento, estoy tratando de salir. No sé dónde está el ministerio, yo no te visité aún, te voy a ir a visitar, lo quiero conocer. Es el peor de todos, y no me preocupa, queda en la calle Sarmiento y 25 de Mayo, yo pleno microcentro, tengo una pared blanca, y no me preocupa. Es el momento donde todos los argentinos, es ahora, es ahora. Y yo quiero ser parte del cambio, de salvar a la Argentina, dejar un legado, que mis hijos y nietos se sientan orgullosos del abuelo, viste. Eso es impagable, que cuando la gente te aplaude, vos le puedas devolver con hechos, con hechos, una justicia mejor, algo más eficiente. Bueno, explícame, quiero entender algunas cosas. Primero, Marian, pará. Vos sos ministro de justicia, ministro de justicia. ¿Qué hace el ministro de justicia? ¿Qué tiene a cargo el ministro de justicia? ¿Y qué flechas bajan del ministro de justicia? Empezá primero, ¿qué hace el ministro de justicia? Bueno, hay una ley que se llama de ministerios, artículo 22, regula muy bien las tareas que no todo el mundo las conoce, porque el ministerio de justicia se dedicó a hacer política, o se dedicó a meterse en los tribunales a charlar con los jueces para que fallen en determinado sentido. Lo mío es respetar la constitución, división de poderes, montesquíe, tratar... ¿Pero cuál es tu trabajo técnico? Mi trabajo es leyes, fundamental, es lo que yo quiero, un nuevo sistema procesal penal en la Argentina. O sea, ahora vamos a entrar ahí de a poco, pero entonces, tu trabajo sería... A ver, dame ejemplos. Si a vos te pide... Bueno, ahora hablabas de la baja de la imputabilidad. La imputabilidad, eso es trabajo tuyo. ¿Qué otro trabajo tenés vos? Código penal, código procesal, relación con el gabinete, asesoramiento jurídico general... Eso es importante. ¿Algún tema jurídico se te lo consultan a vos? Sí, todo. ¿Tu palo es el penal o vos venís del civil? No, me llevo todo. Yo trato de ayudar a todos. Me llevo, por ejemplo, el análisis laboral. Me llevo los DNU, que es el lío de los juicios que hay. Pero, ¿dónde vos, si suponte que yo te hubiese encontrado en tu época de abogado puro? Sí. ¿Vos cuál es tu puesto exacto? Yo me dedicaba al derecho penal. Derecho penal. Derecho penal. Pero la vida me llevó a determinados ámbitos donde vos me preguntabas de Crank Down. Sí. Tuve que estudiar. Perfecto. Entonces tuve que estudiar de todo. Y yo trato de ayudar en todo. Entonces me preguntan de otras áreas. Hoy estamos en una enorme batalla con el sistema de la ley ómnibus. Me puse a estudiar mucho derecho comercial, registros, juicio por jurados, temas que yo no estaba en el día a día. Estudié y fui y lo defendí en el Congreso. Después DNU, los juicios de amparo, contencioso administrativo. Me puse la camiseta de colaborar con Barra, procurador, que está a mi cargo, en ayudarlo en los juicios. Barra está en tu eje. Yo tengo derechos humanos, para que te des una idea. ESMA, donde me encontré un muy buen equipo, tema fundamental, derechos humanos. INADI, discriminación, reincidencia, registro propiedad. Disculpame, ¿el INADI sigue estando? No, no existe más. Sí la función. Lo que pasa es que lo estoy cambiando todo. Lo voy a hacer brillar al INADI. Voy a hacer realmente tutelar la discriminación. Te quiero contar esto. Y vos, a ver cómo lo puedo explicar. Hay símbolos. En filosofía se llaman significantes flotantes. Viste que hay una palabra que atrae tantas otras. Vos decís, Estados Unidos. Entonces decís, el país de las oportunidades. Pero además imperialismo, además invasor. Además, te atrae una sola palabra que atrae tantas otras. Simboliza con una palabra, te digo, muchas. Con el INADI, con una sola palabra te simbolizo varias. Algunos para bien, otros para mal. El votante, básicamente el votante que no votó a Alberto ni votó al peronismo y que votó a Milley, no lo quería mucho al INADI. Decían y creían que era un aparato de represión ideológica. Que con el INADI te tenían a los lonjazos. Entonces, explícame cómo vas a trabajar con eso. Yo me encontré con algo recontracargado. Un aparato de una estructura y de empleados cantidad. Te doy un ejemplo. El INADI para discriminación tiene más empleados que toda la justicia de Capital Federal para los delitos ordinarios. No te creo. Sí, 400 empleados. Pará, 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 pará. Repetímelo. El INADI para... Para nada más que discriminación. ¿Cuántos empleados tiene? 400 en Capital y uno en cada provincia de Buenos Aires, un organismo. Mariano, mirame. ¿Cobrando sueldo? Sueldo, fortuna, sí. ¿Sueldo de cuánto? Y sueldo de millón, dos millones. Me estás macaneando. Es una cosa tremenda. Mariano, mirame. Sí, sí. Tiene más gente... Que toda la justicia del Palacio de Talcahuano 550, piso tercero y quinto. 400 personas. Y una sede en cada lugar del país, en cada provincia. Con distintos empleados. Entonces yo tengo que... Me he convertido en un administrador. Porque lo mismo me encuentro mil empleados en la ESMA. Me encuentro cantidad de empleados en reincidencia. ¿Cuántos tenés en el ministerio? ¿Tenés IDA más o menos? En total, no lo vas a poder creer. 6.000 personas. No, Mario, no, mentira. Nada. 6.000 personas. Y tengo... Pero 6.000 personas ni en el Pentágono trabajan 6.000 personas. En otros ministerios yo comparé. No te hablo de Nueva Zelanda y Finlandia que tienen 100. Pero en otros grandes, Francia, 1.000. Inglaterra, 700. Yo tengo 6.000. Y me saqué cárceles que tendría 3.000 más. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Y estoy administrando. Se fueron asesores. Todos tenían 18 o 16. Según los ministros yo tengo 4. Se fueron los contratados. Yo no tengo ningún contrato. Se fueron unos los que entraron días antes de irse del gobierno. ¿Cuál sería? Porque algunos, no quiero que paguen justos por pecadores. No, hay muy buena gente. Bueno, pero otros, ¿qué te puede pasar? ¿A qué se dedican? Hay muy buena gente. Juicios contra el Estado. Tengo miles de juicios contra el Estado que nosotros defendemos. Misiones de reclamos de personas que desaparecieron, hijos de desaparecidos. ¿Y qué vas a hacer con eso, Mario? Eso me queda a mi cargo. ¿Está bien, pero esos 6.000 se van a achicar? Sí, muchísimo. Yo tengo una proyección. Ya fui achicando bastante. Tengo otra proyección 2024, otra 2025, 2026. Nadie que tenga derechos se le van a violar. ¿Con cuántos trabajarías cómodos? Hoy me reuní con sindicatos. Yo les dije mi aspiración es terminar con 2.500. ¿2.500? Sí. Vamos a hacer indemnizaciones, retiros, conversar, dialogar. Pero necesito achicar. Esto es imposible. No te dan los números. Yo necesito que el ministerio gane plata, que sus ingresos sean superiores a sus egresos. Explica esto de que el ministerio gane plata porque alguno te lo puede tomar a mal. ¿A qué te referís con que el ministerio... Yo me refiero a esto. Yo necesito implementar el código acusatorio en la Argentina. En mi gran meta. Con juicio por jurados. Eso va a cambiar la justicia argentina. ¿Vos querés quedar en la historia y en el bronce como el ministro que implementó el juicio por jurados en Argentina? El sistema acusatorio. Que el fiscal te acusa. En la película de Estados Unidos. El fiscal te acusa. El defensor, el juez que mira y el jurado al costado. ¿Pero no hay hoy juicio por jurados? En algunas provincias. ¿Y vos querés que sea nacional? Yo quiero que sea nacional, federal. ¿Para todos los delitos? Para todos los delitos. Como corresponde, como es en el mundo. Y con jurados. Entonces yo para instalar eso, que funciona nada más que en Salta y Jujuy, es un exitazo, necesito plata. La plata, yo no puedo ir a pedírsela al ministro Luis Caputo porque me dice no hay. No hay. Entonces yo tengo que ingeniármelas para ganar plata. ¿Pero por qué necesitas plata? Porque tengo que poner internet, edificios, oficinas de fiscales, crear nuevas contrataciones. Tengo que crear toda una estructura. ¿Y la ley tenés que sacarla también? La tengo. ¿La tenés? La ley está. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la suspendieron. Hace seis años que no hacen nada. ¿Y cómo sería para que eso se ponga en funcionamiento? La ley está. Tengo que la comisión de monitoreo, que es bicameral, me autorice, y lo va a hacer, a dar pasos y ya alquilar. Tengo una comisión de notables que están en esto y ya a dar los primeros pasos. Vamos a empezar por Santa Fe, obviamente, Rosario, Mendoza, que hay buena internet, la Patagonia. Me deprime mucho que en el 2024 empieces por lugares donde tenés buena internet, loco. Es lo que me sale más caro. Aunque no lo creas. ¿Pero no tenés buena internet en algunos lugares? En Salta tuvieron que gastar más de veintipico de millones de dólares para instalar internet. No había. Cables, cables. Carísimo. Pero, por ejemplo, vos sos un fiscal en algún lugar, llegás con el fiscal y querés mandarte la causa y no cargas. No hay. No hay. Entonces yo tengo, y aparte tengo que tener oficinas, empleados. Claro, no funciona. Entonces yo necesito instalar ese sistema, que va a ser revolucionario. Yo, si tengo buenos jueces, como estamos nombrando ahora con los pliegos que enviamos, tengo un buen sistema legal y tengo el juicio popular y soberano de los jurados, yo tengo una justicia distinta. Entonces nuestro sueño de becaría, de tener un país mejor, en mi ámbito lo logré. Ese es mi gran desafío en 2024. Después tengo más. Sigo preguntándote con respecto, me abriste una puerta hermosa, el juicio por jurados. Sí. Vamos a suponer que lo lograste. Estamos haciendo esta charla en marzo del 2025. Como el que nos está viendo, cada vez se suma más gente, cada vez se suma más, más pibes, pibes, veo mucha gente joven, y de todas las edades. ¿Cómo caes a un jurado? Suponete, estoy en mi casa... Recibís un sobre, una carta. ¿Documento? Una carta que te dice, ha sido sorteado para integrar el jurado, tiene que presentarse con tanta anticipación a un examen previo que se va a dar entre el defensor y el fiscal con intervención del juez para ver si usted está en condiciones de ser jurado. Perdóname, yo estoy en mi casa almorzando, viene mi mamá y me dice, hola, ¿qué tal? Alejandrito, te llegó esta carta del Estado, como si cuando me llamaron a la colimba. Exactamente. Y me eligieron como jurado. Me quiero matar. No, vos decís eso, claro. Me quiero matar. En el caso, perdóname, me puede llegar a tocar en el caso de, escuchá lo que te voy a decir, de, es duro esto, ¿eh? Sí. Me puede tocar, juicio por jurado, en la sentencia, o en la posible sentencia, a un sicario de los monos. Perfectamente. O te puede tocar un hurto en la calle, un señor con un revólver, un caso de corrupción. ¿Y quién me cuida después cuando yo tengo que...? El Estado tiene oficinas de protección. Pero perdóname, yo me tengo que sentar, vos me estás mirando así como me estás mirando, vos sos gatillero de los monos, y yo tengo que decir, no, lo declaro culpable este. Y vos me mirás así con esa cara, y yo tengo que agarrar la chilera 50 el otro día y ir a comprar 250 gramos de aceituna en una zona sur de Rosario. ¿Y qué hago? Es, te acompañarán cuatro policías, mudarán a la Patagonia, te irás a esquiar a San Martín de los Andes, pero es tu obligación legal ser jurado. ¿Es cierto que no podés ver tele en ese tiempo? Es muy relativo. En las películas de Estados Unidos dicen, te incomunican para que no te contagie lo que dicen los medios, lo que dice la gente, y demás. Te ponen en un hotel cinco estrellas, charlas nada más que con los jurados. En la Argentina, en la práctica, en las provincias que se aplican, no es tan escrito. Marinito, la culpabilidad o la inocencia es de los ciudadanos jurados. Sí, exactamente. Y el juez pone la pena. Efectivamente. El juez es así, es muy importante. El juez dirige primero quiénes son los, la prueba, quiénes van a intervenir, el orden, y el jurado mira. Escucha a la defensa, escucha al fiscal, se desarrolla el juicio, luego oye los alegatos. Los alegatos me los empiezan a dar a mí como jurado. Exacto. Yo te he sentado así y el fiscal alega. Y el defensor del chabón que le están acusando me alega mirándome a los ojos a mí. Exactamente. Y después te encerraste y sale el presidente y entrega al juez, este es el veredicto. Y te hago una pregunta, ¿qué composición social tiene el jurado? Porque un rico o un pobre o un tipo, no sé, un noruego, no, un noruego no sé. Un noruego no, pero uno ha nacido con padres alemanes, con formación de alemanes todos. Pueblo argentino, nacional. Te digo esto, ¿por qué pongo la cuestión económica? Porque alguien que vivió en la total pobreza y carestía, piensa diferente al que se crió en Nordelta. Eso es nuestro pueblo. Yo lo que le valoro es la soberanía popular. Esto es, vos que estudiás, Grecia, Roma, donde el pueblo levantaba la mano. Y así me gusta. Si vos sos libre para elegir al presidente, me caso o no me caso, tengo hijos, etc. Vas a elevar la vara en la superioridad, vas a elevarle la vara profesional a los abogados. Porque van a tener que trabajar. Sí, exacto. Sí, los fiscales también. Ya no va el contacto. Sí, no va el chamuyo. No, aparte va a estar su cliente ahí sentadito mirándolo. ¿Federales también? Sí, sí, todos los federales. ¿Los casos federales también? Sí. O sea, suponte, juicio de Lázaro Báez de Cristina, juicio popular. Sí, señor. Y te digo algo, ahí he charlado con muchos amigos federales, están felices. ¿Qué cambio, loco? ¿Qué cambio? Están felices. Los fiscales están preocupados de la responsabilidad que les viene, pero están felices. Pero este es el sistema que rige en el mundo, que rige muy exitosamente en algunas provincias de nuestro país. Entonces tengo que ponerlo todo en el orden de la Argentina. Marían, contame de... Por eso, yo tengo que hacer qué? Achicar los gastos del INADI. Yo no puedo pedirle plata a nadie, no hay plata. Necesito generarla para poder hacer algo para el bien de la Argentina. Los juzgados no tienen que ver con vos, ¿no? Porque una cosa es ir a pedir un expediente a un juzgado semi... A ver, no sé, si vas a Comodoro Pi, un expediente está cosido de una manera, tenés un tiempo de espera, pero si vas a pedirlo a Orán Salta, ¿sabés lo que...? Digo Orán Salta, como puede ser el Rabón Santa Fe. Hoy, en Orán Salta, por el código este, está todo digitalizado. Eso es mi costa. No existe más el expediente de la Urailo. Eso lo pagás vos. No, la duda mía es, ¿y qué paga la Corte Suprema? La Corte Suprema está para juzgar, tiene mucha plata, está ayudando, tiene fondos enormes. Yo creo que hay que ordenarlo. Tengo en mi escritorio un poco la distribución de las tasas, de los, ¿sabés qué? De los decomisos. Yo tengo en la UIF, que está a mi cargo, un decomiso de 5 millones de dólares, que a mí me vendría fantástico si lo gano y me lo dan, para ponerlo en la implementación del código. ¿La UIF está a tu cargo también? Sí, sí. Y la quiero hacer brillar. ¿Y la OA? La OA también. Tengo muy buena gente y quiero que funcionen bien. ¿Y los fiscales no son tuyos? No, los fiscales son los que tienen que investigar, hacer su tarea, llevar a la gente a juicio. ¿Y cuánto vale tu palabra en decisiones, como Ministro de Justicia Mariano? Sí, impresionante la gente, como se suman y suman. ¿Cuánto vale tu palabra para definir algunas cosas? O no sé si me podés contar qué pensás. Corte Suprema, por ejemplo. Sí, sí. ¿En tu ideal? ¿Es una corte de cuántos miembros? Yo estoy en cinco. Lo discutimos mucho con Rodolfo Barra. ¿Por qué en cinco, Mariano? Con nueve, cinco alcanza y sobra. Nueve, once, no es necesario. Con cinco estamos. Nueve es para ver la disputa de grupos, de poderes y demás. A mí, con cinco, estoy perfecto. Siempre funcionó bien. Y te hago una pregunta. En esos cinco, en esas cinco, ¿te parece que debería haber alguien con expertise, como en tu caso, un tipo como vos, que entienda de cosas penales? Porque generalmente son todos descontenciosos. Exacto. Qué bien la leíste. Está haciendo falta un penalista. Falta un penalista. Es importante esto que decimos. Es muy importante. Vos tenés un experto en civil y comercial que sabe todo, que es Lorenzetti. Un gran constitucionalista, como puede llegar a ser el juez Rossati. Un gran negocio internacional, Esvisión de Rosencrantz. Un clínico que sabe de todo, Maqueda, pero no hay un penalista. Ah, Maqueda generalista. Generalista. Y se fue Zaffaroni, se fue Carmen Argibay, y la vacante penal quedó. Se supone que la última instancia es casación, ¿no? Casación sería el Tribunal Penal Superior. Después viene la cosa. ¿Te falla en cuestiones penales la corte? Sí, sí. O lo que dice casación queda como última... No, no, no. La corte se mete en temas penales. Y te digo, lo que pasa es que la corte, pobrecitos, reciben 5.000 fallos dictan por año. Cantidad de expedientes. No dan abasto. No dan abasto. Contá una cosa. En tu mundo, ¿cuál es la carta más alta? Como viste, el as de espadas. En el truco. ¿La Constitución mata al Código Penal y Civil? Sí. La Constitución es la ley. Sinónimo, ley suprema. ¿Cuál es la Constitución? Es la carta magna. Es la ley suprema. No hay nada que esté por encima de la Constitución. Sigo preguntándote. Vos me nombraste a Montesquieu y las leyes tienen una interpretación o un mecanismo. ¿Es interpretable la Constitución? La Constitución es interpretable cuando deja vacíos. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando crearon el Consejo de la Magistratura, los constituyentes reunidos en Rosario, no está bien muy bien que era el Consejo de la Magistratura. Entonces pusieron un... Tiene que ser la designación del Consejo equilibrada. ¿Qué es equilibrada? Yo entiendo por equilibrada a que tiene que haber de todos los estamentos, políticos, jurídicos, académicos, pero no es clara. Entonces después dice que una ley y después lo complete. La interpretación, decía Becaria, es peligrosísima. Porque le das un arma al juez o al intérprete, de interpretar distinto a otro. O sea, Constitución gana en todo. Gana siempre. Gana siempre. Gana siempre. Pero Constitución tiene que ser muy clara. Igual que el Código Penal, tiene que ser muy claro. Si vos tenés un... ¿Me podés dar algún otro ejemplo más día a día? Porque el Consejo de la Magistratura por ahí ni yo lo entiendo. Le voy a dar ejemplos de códigos. ¿Qué es arma? ¿Qué es vehículo? ¿La bicicleta es vehículo? Entonces es un agravante, queda preso o la bicicleta no es vehículo. Pará, pará, pará. Arma propia, impropia. ¿En qué cosa lo llamás arma? Si yo mato a uno andando en bicicleta, ¿yo? No, estoy dando distintos conceptos. Arma, por un lado, se discutía si, por ejemplo, vos tomás una botella y la cortás. ¿Es arma? Por supuesto que es arma, porque es aquello que da poder vulnerar. ¿Y dónde entra en la Constitución eso? No, no, en el Código de la Constitución. Ah, en el Código. Pero no, yo te pregunto dónde entran en colisión el Código de la Constitución. No, la Constitución lo que hace es darte la pauta general. Por ejemplo, tiene el pueblo derecho a la huelga, tiene el pueblo derecho a la protesta, pero no te dice cortar calles es delito. Eso te lo dice el Código Penal. O sea, no te da todas las definiciones. Es muy bueno. ¿Entendés el ejemplo? Nunca me lo explicaron tan fácil. Claro, entonces... ¿Tiene el pueblo derecho a la huelga? Sí. ¿Tiene la protesta? Sí. ¿Pero tiene el pueblo derecho a cortar una calle? No, porque el Código Penal, en el artículo 189, te dice el que turbare la libre circulación. Está bien, pero ahí si yo soy, te voy a jugar al truco, te digo, falta envío con 21, te canto. Vale. Está bien, pero como vos me acabás, yo te escuché en una nota con Fantino Neura, Mariano, y vos dijiste que el haz de espadas es la Constitución. Entonces la Constitución me permite protestar. Sí, protestar sí, no cortar calles. No te está diciendo en ningún lado, usted para protestar puede limitar la libertad del otro, amenazarlo, dañarlo, derrubar al vecino. Te digo lo que me pasó a mí. Yo tenía una audiencia a las 10 en cámara, una persona muy importante, tenía que dar un alegato, me cortan en Comodoro Pi, hace varios años. Yo era más guapo, me bajo del auto y encaro cuatro señores encapuchados con un palo. Ahí me hace usted, dije, estos cuatro me ganan. Entonces, me dejan pasar que tengo que ir a un alegato. Tenía que correr 10 cuadras, no me dejaban pasar no llegar al alegato. Hoy esos podrían ir a encanar. Hoy esos delitos, hoy en este nuevo político, en este nuevo país, en nuestra nueva cultura, ese señor va preso. Después será escarcelado, tendrá derecho a su juicio, podrá pedir una aprobación, pero comenta un delito infragante. Te puedo hacer otra pregunta donde hay un choque ahí porque es uno de los temas del día y está buenísimo que vos me des tu postura acá en Neura. Marian, ¿qué dice la Constitución sobre la huelga y descontarle el día al chabón que te va a la huelga? Porque hoy hay un ida y vuelta muy picante con eso. ¿Vos qué lees con vos? Sos un técnico, vos sos un intelectual de las leyes. ¿Se le puede descontar el día a un huelguista? Vos vas a si la huelga es legal o ilegal. Si la huelga es legal en una conciliación obligatoria del Estado con el que dice que va a hacer huelga, la CGT en este caso, ¿tiene motivo usted para hacer una huelga? Si no tiene motivo válido y es una cuestión política, un capricho... ¿De quién determina si el motivo es válido o no? La conciliación se hace en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Pero discúlpame, ya no sabía eso. ¿Y ya hubo... No, se convoca. Se juntan las partes. De la misma forma que cuando antes yo demando a alguien tengo que ir a una... Mediación. Me estás jodiendo. Es una mediación. Ah, no sabía. O sea, ¿va a haber en algún momento una conciliación entre el gobierno y la CGT? Sí, ojalá vengan. Ojalá vengan. Entonces, deme el fundamento de su huelga. María, no te hagas ser guapo porque me da que te van, ¿eh? Pero por supuesto, me encanta. ¿Vos vas a ir? Me encanta, me divertiría. No es mi área, pero ojalá me pidan ayuda. Se ríe, Manuel. Pero, pará, quiero seguir más. Sí. Porque esto lo tratamos en gabinete ayer domingo. Hay huelga. Es ilegal la huelga. Porque no hay fundamento. Si hay un fundamento, yo lo tomo. Me quejo por... Pero si no hay un fundamento. Llevamos menos de un mes. No paramos de trabajar. Tratamos de hacer el esfuerzo. Pero vos decís que en el fundamento los tipos te dicen... No, es que me den uno válido. Pablo Moyano te dice y EDAER te dice van a cortar todos los derechos de los trabajadores y van a... De ninguna manera. Todo lo contrario. Pero no importa. Dame un fundamento válido. Y la Secretaría de Trabajo lo declara ilegal. Ah, se hace un paro declarado ilegal. Ese acto genera un daño. Un daño al país que pierde un montón de plata. O sea, ¿podrías accionar contra la CGT? Es mi idea. Me estás jodiendo. Sí. Basta de gobernarnos el país con paros. María, nunca lo escuché. Nunca lo escuchaste. Nunca lo escuché. Nunca lo escuché. O sea, corres para adelante. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no... ¿Cuánto pierde el comerciante? ¿Cuánto pierde el trabajador? ¿Pero en qué foro sería? ¿En qué foro sería? Daños y perjuicios al que promulgó el paro ilegal. Te vas a meter un lio ahí. Te van a decir que vas contra la huelga. No, de ninguna manera. La huelga, viva la huelga. Viva el derecho a la protesta. Viva los señores que van con carteles. Viva la gente que expresa su opinión en contra. Pero no me cometas un delito. O sea, podrías hacerle una demanda por daños y perjuicios a los tipos. Si el acto es ilegal, frente a un acto ilegal hay un acto en derecho que se llama antijurídico. Contrario a la ley. Perdóname, María. No es el cheque que le está mandando a pagar Bullrich. Es diferente. Esto es daños y perjuicios. ¿A quién? ¿A la CGT? A las entidades que hicieron paro declarado ilegal. Perjudicaron al país, perjudicaron a la sociedad, al comerciante que no pudo trabajar, al chico que no pudo ir al colegio. Ahí te hago una consulta. ¿Sabés dónde nos cagamos en las patas, perdóname la palabra, los de a pie? Sí. Cuando vemos nuestro nombre y apellido en la carta de documento. Si no ves el nombre y apellido... Lo tengo clarísimo. 42 años mandando carta de documento. Si vos se lo mandás a América TV o a Alejandro, ¿sería la CGT o sería nombre y apellido alguno? Nombre y apellido y CGT. Persona jurídica y CGT. Y veamos después la... Yo no quiero pelearme con nadie. Ojalá estos señores entren en razón. Pero veamos también la representación gremial. Veamos sus antecedentes. ¿Lo saben a esto, María? Yo creo que... O se están enterando. Ha sido tan su poder, tan su ataque a los gobiernos, a Alfonsín, a Menem, a todos, que nosotros no vamos a vivir atrás de la extorsión. Nosotros frente a la extorsión vamos a ir a la justicia y que en forma real decida. Nosotros vamos a proteger siempre a la sociedad, al chico que quiere ir al colegio, al comerciante que quiere vender, siempre. Escuchame, lo hablaba con Agustín Rodríguez, que te aprecia, te respeta mucho, mi abogado, mi amigo, mi hermano, todos. ¿Cómo te...? Cuando viste estos amparos... Bueno, te digo, me enterizaría muchísimo después preguntar a Agustín. Agustín, que es repiola, me va a entender a dónde voy. No, no, claro, y Agustín, por eso me vino a la cabeza, es muy loco, digo, yo sé que no hablaste con él porque no tiene ni el teléfono, pero el otro día me lo planteó fuera del aire, me dijo hay que hacer una demanda por daño, te juro por Dios, te juro por Dios. Agustín, vos me entendés. Te lo juro por Dios. Y yo tengo que representar, al pueblo tengo que tutelar. Entonces vos me decís que hagan un paro en forma ilegal, ilícita, sin justificativo, que haya un señor que haya dicho, y ya creo que lo denunciaron, que haya dicho vamos a hacer huelga hasta voltear al gobierno. Este gobierno va a ser fuerte, va a tener gobernabilidad. ¿Sabés quién le mandó una carta de documento? Le mandó a Agustín, le mandó una carta de documento. Ah, muy bien. Sí, se la mandó al Instagram. Me encanta. Y sí, porque es fuerte eso, ¿cómo te cayó a vos que el tipo diga...? Espantoso, por eso cuando vi que le habían hecho la denuncia, dije, bien tribunales. Stornelli lo denunció. Sí, bueno, Stornelli es muy valiente. Yo leí el diario, veo la denuncia de Stornelli y dije, bien, qué bueno, él cumple su función de perseguir y de denunciar los delitos que percibe. Él siempre lo hizo. Es un gesto que estás teniendo con Stornelli que últimamente estaba... Pegado, le pegaban. Y yo lo quiero cuidar. A Stornelli. Mirá, yo lo conozco a Stornelli, hemos secretario juntos cuando teníamos 18 años. Y es un fiscal honorable, honrado, trabajador. Yo le tengo mucho respeto y le pegaron, le pegaron. Y yo siempre lo apoyé. Quiero preguntar algo sobre... Perdóname, Ale. A los casorios van todos. El tema es ir a los velorios. ¿Repetime esa frase? A los casorios están todos. Cuando estás en la buena, todos bien, Carlitos, bien, fiscal. Pero cuando estás en la mala hay que estar. ¿Qué frase es esa? A los casamientos van todos, a los velorios no van a ir. Esa que es así de la vida, fíjate. Yo el día que... Hoy no sabés la cantidad de gente de amigos nuevos que tengo. Me llaman todos, me invitan los embajadores. El día que yo abandone esta función, voy por la calle, te saluda a nadie, te putean, viste. Te dan bola a las buenas. Hay que estar en la mala, viejo. Escúchame, contame esto, más que yo no es la palabra aclaración, pero por ahí te sirve este ratito, porque hablábamos con tu equipo de comunicación, que esto te va a servir mucho para explicarlo con tiempo. Algunos tomaron a mal, porque interpretaron como que estabas diciendo, no, no hay que mirar para atrás, no hay que acelerar con el tema de la corrupción. Entendieron todo mal. Bueno, tomate el tiempo para explicarlo, porque mucha gente enojada, fuiste a tendencia y todo. ¿Qué dijiste y qué quisiste decir? Yo dije así, este gobierno no va a perseguir, no va a usar los jugados federales, no se va a meter en los jugados federales, división de poderes, para perseguir a opositores políticos. No te quiero meter en ruidos ni líos, yo era compañero tuyo y te he visto en el gobierno de Cambiemos, defender gente en su momento y vos entendías que eran causas políticas. Yo siempre, yo no soy político, no soy, no tengo ni simpatía ni por el pro, ni simpatía por el kirchnerismo, yo soy apolítico, soy un ciudadano que se dedicó a trabajar toda la vida. Siempre odié la corrupción, toda mi vida. Yo en materia judicial, seis jueces federales denuncié, me costó sudor y lágrimas, y muchos fueron destituidos y condenados, desde el caso Coppola a otros casos de resonancia pública que todos conocen. Entonces, yo lo que digo es, hay una división de poderes, hay un poder judicial que es independiente que juzga, hay un ministerio público que persigue, promueve la acción penal, hay un poder ejecutivo que tiene que dedicarse a administrar, dentro del poder ejecutivo hay una UIF que colabora con los jueces. Pero ese fue el ruido. Ese fue el ruido. María, mírame. Sí. Mírame. Ese fue el ruido. Ese fue el ruido. Voy a sacar a la UIF de esto y voy a sacar a la OA de esto. Exacto. Y bueno. Porque no tienen que perseguir, no son órganos de persecución. El fiscal es el que persigue. Pero vos podés dejarlo sin que persigan. Hay un término aristotélicamente medio ahí. Ni que persigan ni que no estén. Ellos van a cumplir lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Usted, UIF, colabora con la justicia. Usted, oficina anticorrupción, se dedica a la transparencia, a las declaraciones juradas, a los funcionarios. Pero no poner al poder ejecutivo a perseguir. Pero podrían ser querellantes o querés que salgan de las querellas? Yo creo que el único autorizado para promover la acción penal es el fiscal. Y así ha sido históricamente. Está bueno que lo expliques y por qué. Porque algunos van a decir, si se acasa la UIF... A ver, Mariano... El juicio sigue igual, sin la UIF. Sí, Mariano, pero es Argentina y donde todo se entiende mal y todo está mal desde hace años. Y tienen cosas que dicen que no dije. Y claro, vos lo que estás diciendo, no quiero la UIF como un elemento de persecución ideológica. No la quiero como si fuese un elemento presionando y como querellante. O sea, si tiene que venir y decir, che... Denunciar todo. Acá están las pruebas. Todo. Vamos a hacer denuncias, vamos a facilitar toda la información que nos pidan. Vamos a ir con todo contra la corrupción. Pero la tarea es del fiscal. Y ahí acá hay confusión de roles. ¿Qué es la división de poderes? Esto es instrucción cívica. ¿Cómo vas a ser...? Mirá, Agustín, que estaba muy contento cuando llegaste, me dijo... Cunio Libarona tiene algo además que no tuvo ningún ministro de justicia. Que yo recuerde. Gastó muchas suelas en tribunales. No es que viene de dar clases solamente y viene del mundo académico. El tipo caminó tribunales entiende nuestro trabajo. El trabajo del abogado... Caminaste tribunales, Mariano. Yo entré a los 17 años. Bueno, tenés familia, pero no solamente familia, vos sos abogado y... Bueno. Entendeme la pregunta. ¿Cómo vas a romper una estructura que es la estructura que creo que da más poder y más guita a muchos en Argentina? Que es la rosca con los jueces, sobre todo federales. ¿Cómo te vas a manejar ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? No te estoy hablando de rosca. Bueno, no sé si alguno lo ha hecho, pero rosquear una causa o una condena. ¿Sabés cuál fue el problema? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo te vas a relacionar con Comodoro Pi? Yo lo viví históricamente. Desde la época del proceso que yo estaba en tribunales. Desde la época de Alfonsín que estaba en tribunales. Desde la época de Carlos Menem, que empezó mucho la incidencia de la política en tribunales. De todos los gobiernos que se metieron en los tribunales. De Carlos Menem, que era los muchachos, los muchachos, los muchachos los metieron presos. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es tarea del Poder Ejecutivo mía meterme en los tribunales de Comodoro Pi. Yo tengo cordial relación con todos. Soy abogado de muchísimos de los jueces federales y tengo una relación respetuosa y de cariño buena. Pero yo hoy me retiré a otro rol. Y los jueces que juzguen es problema de ellos. Los jueces que resuelvan. Yo no me voy a meter. Yo no me voy a meter en teléfono. Yo no volvía a Comodoro Pi, salvo a una reunión protocolar que tuve. No voy a volver a las tribunales. Eso no significa que no tengas que tener relaciones con ellos y hablar. Perdón, tengo relaciones académicas de la facultad. Tengo relaciones cordiales. Puedo pasar a tomar un café en un bar. Pero no significa que yo le esté diciendo, che, hacé de goma a este político. O metete a otro, salvá a este otro. Yo esa no la voy a hacer. Yo voy a respetar lo que dice la verdad de la Constitución. El juez, el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones judiciales. Que se arreglen los muchachos. Un día le preguntaron al licenciado Milay por un caso. Y dijo, yo no tengo ni idea que se arreglen los jueces. Me encantó. Y acá lo mismo. ¿Qué me voy a meter en ese lío? Los jueces son buenísimos. Yo tengo un enorme concepto de los jueces. Entonces, y Ale, lo sabés que lo dije siempre. Tengo un enorme concepto. Siempre te he escuchado hablar bien de los jueces. Pero bien, ¿eh? Sí, sí. Respectar a los jueces. Sí, yo le tengo. Incluso los de Comodoro Pi, lo digo. De las cuatro camadas que yo viví, en las que incluso trabajé a hoy, esta camada de estos jóvenes que están hoy, los camaristas, son buenísimos. Buenísimos. En formación, en equilibrio. Un juez no es solo conocer la ley. Es sentido común. Es calle. Y estos jueces tienen las dos virtudes. Son prácticos y al mismo tiempo son jurídicos. O sea, lo vas a dejar fluir eso. Que trabajen. Ténganse tranquilos, la comunidad, que si hay corrupción, yo voy a ser el primero que los va a denunciar ante los fiscales y jueces para que haya la sanción correspondiente. Porque odio la corrupción y entonces voy a promover todo lo que sea necesario para que los organismos competentes, el fiscal y el juez intervengan y que la UIF y la Oficina Anticorrupción lo van a ayudar en su rol a llegar y profundizar las investigaciones. Tres o cuatro cositas que me van gustando mientras vamos charlando así cada vez más gente. Llegamos ya casi a 10.000. Necesitamos que nos den like. Estamos escuchando. ¿Querés un cafecito o algo, Mariano? Un vaso de agua. Un vasito. Tengo acá. Muchas gracias. ¿Te gustaría crear un grupo especializado de fiscales anticorrupción? Explícame qué sería eso. Tipo un Team Six de los SEALS, pero de fiscales. Yo noto... Primero, ¿no necesitas que te nombren un nuevo procurador? Sí, ojalá. Pero con el actual... Ahora entras a los fiscales. Entremos primero al procurador. ¿Tenés perfil en tu cabeza? Sí, tengo un caballero y un hombre de derecho y sentido común. ¿Quién es? Número uno. Se llama Marcelo Lusini. Presidente de la Cámara del Crimen, la Cámara Ordinaria. Un hombre que no sale en los diarios, sale en la facultad. Que tiene cuarenta y cinco pico de años de trayectoria. Me lo describís fácil para toda la banda que nos escucha. ¿De qué palo viene? Viene de formación judicial. De Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen es la Cámara de la calle Viamonte. El Pagano 550, no es Comodoro Pi. Es un hombre de formación jurídica, respetado por todos. Que hasta los mismos ahora juntan firmas y demás. Pero todo el mundo lo apoyó a él. Marían, escuchá. Te lo digo como tipo del interior. No estás armando una justicia reporteña, ¿no? No, para nada. No te digo porque lo que queremos es federalismo, ¿viste? Ale, en febrero, mañana me encuentro con el ministro de Mendoza. Pasado con el ministro de Salta. Viajo todo febrero al interior del país. Yo conozco todas las provincias. Ahora quiero conocer todas las problemáticas de la justicia federal de todas las provincias. Bien, vas a ser un ministro viajero. Te digo, a mí me entretiene mucho el interior del país. Conozco todo, 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 todo. Y voy a... He charlado mucho. Pero este país tiene que ser federal, como lo concibió Hamilton, como lo escribieron en el federalista. No tiene que ser nada más que Barrio Norte ni Capital Federal. ¿Me contás ese grupo, esa elite de fiscales? Yo tengo un sueño. Dentro de lo que es esta lucha contra la corrupción que queremos dar, en los roles, digo, es el ministerio público el que le corresponde, no al poder ejecutivo. Entonces, yo veo que existe una Procelac que investiga lavado de dinero. Un grupo de fiscales que investigan lavado. De fiscales que investigan trata. Fiscales que investigan otro tipo de hechos, como por ejemplo, violencia de género. ¿Por qué no una Procelac que investigue la corrupción? ¿Qué tipo de corrupción? ¿Federal? Toda la corrupción de los funcionarios públicos antiguos, actuales. ¿Existe en el mundo? ¿Algún país lo tiene? En nuestro ámbito existe. En nuestro país creamos. Es el famoso, salvando las distancias, lo que sería para la policía, asuntos internos. Claro, una cosa así. Que te trabajan internamente. Pero fiscales buenos, profesionales, con medios, computación, desprovistos de todo interés político, sean fiscales que vayan realmente a fondo contra la corrupción. Qué bueno eso. Y son los fiscales, no es la única. Marían, ¿qué ideas traés? Vas a ser revolucionario en eso, loco. Ale, quiero que en cuatro años volver a la tele con vos y sentirme orgulloso de lo que hice. Y que vos estés contento. Este señor, que lo conozca hace 15 años, hizo cosas buenas para la Argentina. Me gusta mucho, María. Yo quiero eso, hacer algo bueno para la Argentina. Y te digo, la gente acá te bancan a full. A full, te bancan. Yo quiero la gloria, yo quiero triunfar. ¿Querés la gloria, María? Yo quiero la gloria. Repetilo eso, buscá la gloria. Yo quiero la gloria, yo quiero triunfar. Yo quiero ser el mejor ministro de justicia de la historia. Quiero ser buenísimo. Porque si gano yo, gana la Argentina. Ganas vos. Gana la sociedad, gana el pobre señor que le roban. Ganan los pobres. Yo quiero eso y quiero dejar un apellido lindo para mis hijos y mis nietos. Yo quiero hacer un gran trabajo. Tengo un gran compromiso con la sociedad. Y vengo a servir a la sociedad y a sacrificarme por la sociedad. Y esa es mi meta. Y que triunfar. Quiero hacer un gran trabajo. Marían, escúchame esta pregunta. ¿Cualquiera puede ir preso en Argentina? ¿O si sos pobre es más fácil? Mirá, cualquiera puede ir preso en la Argentina. Si sos pobre, tenemos que darte una defensa. Igual que si sos víctima de un delito, tenemos que ayudarte para que puedas tener el equilibrio necesario para enfrentar en igualdad de armas a un tribunal. Yo voy ahora, me pasé todo el fin de semana trabajando en un plan de protección de víctimas de delitos. El siglo pasado fue la tutela del imputado. La carta magna, la ley es el imputado. Bájalo a tierra. Yo creo hoy, todos los derechos eran, no tiene derecho a negarse a declarar, tiene derecho a contar con un defensor. El centro de la política criminal era el imputado. Disculpame, ¿eso es mundial? Mundial. Mundial, mundial. Esto es de Alemania, España, Francia. Yo quiero dar un vuelco. Pero pará, pará, pará. Es muy Foucaultiano esto. Sí. Es un cambio. Total, un paradigma nuevo. Cambio, es un nuevo discurso, un nuevo episteme de época. Efectivamente. ¿Y qué, pero ya se inició en algún otro lado o lo querés iniciar vos? No, no, no. Yo quiero, está en la doctrina, no en los hechos. Yo quiero ir a los hechos. Disculpame, ¿sabés qué sería? Pasar de los... De la teoría a la práctica. Zaffaroni, sería pasar de los zaffaronianos, que era mucho más... Zaffaroni era otra cosa. O sea, yo quiero ayudar a la pobre gente que es víctima de delitos, que le pisaron al hijo, que le robaron, que lo violaron, al señor que le cortaron con un cuchillo. Vamos cortito, un chabón que está mañana saliendo a las 5 y cuarto de la mañana y lo cagan a trompadas y le cortan el brazo, no hablemos de una muerte, y le roban el celular y la cartera a la mujer. Ese señor va a tener de acá un mes, dos meses, con mucha publicidad, vos me vas a ayudar, tres números de teléfono donde las 24 horas va a tener asistencia legal, un grupo de jóvenes que estoy formando, promedios buenísimos de la facultad, y me estoy trayendo algunos de tribunales, que te van a orientar, vení, te atiendo, te llevo, hacé la denuncia en tal lugar, te van a recibir a tal hora. No es el defensor, hasta ahora era el defensor oficial, del que afanaba. Yo voy por la víctima. Es buenísimo, es un cambio de paradigma, hasta ahora la justicia me daba el defensor del chorro, vos me estás dando una línea de abogados que defienden a la... Ojo, hay un montón de organismos que no terminan de cumplir la función, te doy más, Ale, te doy un cuerpo que estoy formando de psicólogos, te voy a acompañar psicológicamente. A mí me robaron, Ale, en casa hace como tres años con revólveres, yo seis meses no volví, me quedé mal de la cabeza. Te digo, sufrís, la víctima del delito, la familia, sufre, sufre. Entonces tuve buenas reuniones con grupos de víctimas, vamos a hacer una reunión periódica, hoy me mandaron todas unas ideas para completar mi plan de víctimas, y te doy más, el Estado te da algo más. En caso en que lo necesites, te cortaron el brazo en tu ejemplo, no tenés para obra social, yo te la voy a pagar. No. Sí, yo te voy a ayudar, yo, Ministerio de Justicia, con mi plata. Yo no le voy a pedir plata al Toto Caputo porque no hay, yo te lo voy a pagar del Ministerio de mi plata. Entonces yo te voy a dar ayuda legal, con el grupo de jóvenes, psicológica, con el grupo de psicólogas que tengo, que estoy formando, y te voy a dar ayuda material si es necesario. No, Mariano, vení después de mi ley si se dice así. No, 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 yo quiero, tenés que haber sufrido, sabés los familiares, el daño, la preocupación de la víctima del delito. Te voy a tocar otro tema, vos sabés que uno de los puntos que yo trabajé en algún momento para un laburito que presenté por una revista de México, en Argentina se plantea, muchos dicen que nosotros acá lo que no buscamos es justicia, sino que buscamos venganza. El verdugo fue en su momento el mediador. Guillotín. Claro, no, previo, porque la guillotina no generaba sufrimiento. Sí, sí. La guillotina no generaba sufrimiento. El verdugo no generaba sufrimiento, pero previo al verdugo había sufrimiento antes de matar al tipo. Empieza a vigilar y castigar justamente con una descripción de un tipo que le sacan los ojos, le arrancan la lengua, le descuartizan en vivo como para que la gente vea lo que le iba a pasar si seguían haciéndole cosas al príncipe o al rey. Entonces después se hizo todo más automatizado y venía la guillotina y te cortaba la cabeza. Pero vos sabías muy bien lo que te pasabas y te portabas mal. Entonces ya simplemente pensándolo te portabas bien. Pero en Argentina muchos todavía, y me hago cargo de esto, a veces no nos alcanza, no con la guillotina, no nos alcanza con que solamente el que hace algo muy malo vaya a la cárcel. Entonces el violador, esas dos asesinas que mataron al chiquito Alucio que lo quemaban. Sí, delitos gravísimos. Claro, hermano, no me alcanza, ¿viste? Es muy brutal lo que te voy a decir, María. No sé, ayúdame, sacame de este embrosio si me estoy metiendo en camisa 11 varas. Tampoco quiero que en la cárcel les hagan cosas, pero ¿alcanza 35 años después salen o 40? La consulta técnica, y voy al grano, es, ¿qué vas a hacer con las cárceles? Porque cuando te pongas a decir que las cárceles tienen que mejorar y tienen que ser como en Finlandia, etc. ¿Vos viste en Netflix el chabón que se mete en las cárceles, que estuvo preso no sé cuánto tiempo y recorre cárceles? ¿Viste las de Finlandia? Ví todo, perdón, conozco las de Austria. Bueno, boludo. En un club con cancha de tele. Exactamente, exactamente. Agarró una raquetita, se puso la media y empezó a jugar. Y por eso. Ahora, ¿andá a proponer vos acá cancha de tenis en Marcos Paz? ¿No puede caminar por la calle? No, y aparte no tenemos un peso. ¿Y qué vas a hacer? Igual, Ale, dentro del orden de la estructura del Estado, por suerte, cárceles pasó a seguridad. Pero vos entendés de eso. Patricia Bullrich. Yo había dejado un plan que se lo entregué a ella de tratar de hacer un régimen mixto de privatización. Es decir, la cárcel, el privado, la comida, la vestimenta, que sale enorme de precio, a cargo del privado. Y la seguridad, que no puede delegarse ni privatizarse a cambio del Estado. Un régimen mixto que había estudiado de algunos estados de Estados Unidos, de algunos estados de Chile y demás. Pero el régimen carcelario colapsó también. Tiene que ocuparse, pero está en buenas manos con Patricia Bullrich. Bueno, algunas preguntas más. Seguimos. ¿Qué pensás vos de la doctrina que se aplica hoy en las cuestiones penales? Salí de lo federal, de los delitos día a día. Se plantea rápidamente, abuelo de pájaro, son súper zafaronianos. ¿Existe eso? ¿Existe la mirada zafaroniana? ¿O es una construcción que hacen? No, no, yo te voy a dar la mirada zafaroniana y después te voy a dar la mirada nuestra, del gobierno. La mirada zafaroniana a veces es mal entendida. No existe el, viva la pepa, viva, no hay delito, derogamos el derecho penal, basta de derecho penal. Es imposible, el derecho penal es insuplantable, mal que nos pese, no puede suprimirse el derecho penal. Lo tuvieron en cuenta algunos filósofos norteamericanos y alguna escuela noruega en los años 90, pero fracasaron. Garantías no es liberalismo penal, garantías es aplicar la constitución. Lo que nosotros proponemos es, cuando yo hablaba de mano dura, mi ley y Nicolás Posse me corregían. No, Mariano, ellos están muy con esto. Mano justa, que sea proporcional, que es lo que ellos ven que no existe, entre el daño producido y la sanción impuesta. No sirve una sanción leve, no sirve en ocasiones una pena en suspenso, tiene que ser proporcional la pena. Y en ese marco te voy a dar una importante reforma que estoy haciendo. ¿Qué es esta? No está prevista en nuestro Código Penal la reiterancia. La reiterancia es la persona que comete distintos delitos, pero no tiene ninguna condena. Entonces no puede oponerse a negársele la libertad. O sea, yo te cometo 20 delitos, no, 7 delitos que ninguno es... Ninguno tuviste condena. Bueno, pero tuve 7 juicios. Pero mientras tenía los juicios se hizo en libertad. Te lo voy a dar en un ejemplo concreto de cómo se me ocurrió. Los ejemplos me gustan, sí. Estaba tomando un café con un amigo en un bar. Viene un joven, me tira una bolsa arriba de la mesa, me dice ¿quieren comprar la bolsa? No, no, se estaba llevando el celular. Salió corriendo. Lo fui a buscar, no lo encontré, me vi a la sección A. Y le digo, mire, está una barrita de señores haciendo esto. Uh, lo retenemos. Son los de José Sepá. Ya los metimos presos 6 veces. Pero como es tentativa de hurto, quedan en libertad. Porque el delito es escarcelable. ¿Por qué es tentativa de hurto? Tentativa porque te quisieron sacar el celular y no lo lograron. Vos te vivaste antes. A otros lo lograron, se lo llevaron, consumado. Pero no tienen condena. ¿Y a vos te gustaría que la tentativa... La reiterancia de hechos, aunque sean grado de tentativa, adentro. Una persona que te demuestre una voluntad delictiva, que vive del crimen y voluntad delictiva permanente, aunque no tenga condena, es reiterante. Oye, entonces esa persona no merece estar en libertad. Eso es mano justa. Eso es mano proporcional. Si vos... La policía estaba vencida. No, ya ni lo buscábamos. Quizás 6 veces lo detuvimos y salieron. Y bueno, está bien, pero a mí me quisieron robar hace un ratito. Eso es reiterancia. Entonces tiene que ser mano justa. No puede ser que... O más razonabilidad. No puede ser que a una señora que tiene sus ahorros, se le hagan pasar por el sobrino, le entren a la casa, le lleven todos los ahorros de su vida, porque es vulnerable, porque es mayor, y no haya una sanción ejemplar en esos casos. Es terrible. O hechos de corrupción gravísima, que tiene una pena bajísima. O sea, 6 años, una estafa de un particular, una estafa vos. O a mí, es igual a una pena de un funcionario público que sustraen un fraude al Estado. Te pregunto... Eso es ilógico. Vos leíste el código penal que estuvo a punto de ser aprobado, finalmente no, de Mariano de Borinsky, porque es moderno ese código. Incluso ahí aparece... Sabés que, no sé, decime si ya se aplicó o no, ¿existe la figura de robo en moto de motochorro? No recuerdo si tenía la figura de motochorro. Creo que no, pero... Pero tiene que tenerla. No, creo que se lo había agregado, porque hoy no es un agravante el robar en una moto. No, bueno, tiene que serlo. Claro, exacto. Yo te digo qué hice, y se lo dije a Mariano. El robo está mal concebido, porque es igual. El robo tiene dos variantes. La violencia en las cosas, el daño en las cosas, y la violencia en las personas. ¿Qué es más grave? ¿Vos crees lo mismo romper una puerta o romperte un palazo en la cabeza? Esto tiene que ser más grave el ataque o la violencia a las personas. Entonces, no puede tener la misma pena el daño a las cosas o la fuerza en las cosas que la violencia en las personas. Yo, en mi proyecto de código, que vendrá luego del próximo tiempo, es mucho más grave la violencia a las personas que el daño a las cosas, por ejemplo. Ah, en tu proyecto de código, o sea, ¿vas a proponer un código penal nuevo también? Sí, sí, sí. Estoy a full con el código. Este fin de semana, dentro de todo lo que estudié... Ah, pero Mariano, es súper disruptivo lo que estás trabajando. Sí. Súper disruptivo. Sí, no, no, no paro, me divierto mientras me dé el cuerpo. O sea, que podrías presentar también un código penal tuyo, tuyo, de Cundol y Barona. Yo leo el proyecto de Zaffaroni y Carles, leo el proyecto de Mariano y su gente. De Borinsky. Sí, y de los dos los mejoro, los mejoro. Está muy bien, estás haciendo una superación ahí, estás buscándolo. Sí, sí, exacto. Escucha, te pregunto por una pena que vos como abogado habrás estudiado, que es la pena de muerte. Y decime qué pensás de los números de las penas de Argentina. Viste que hay una idea de darle 50 años a un pibe de 17, 18, o 20, o 25, es para siempre, es como una perpetua. Contame, ¿qué ves vos de las penas? Primero pensá por la pena de muerte. ¿Qué idea tenés de la pena de muerte? Está totalmente descartada a partir de las convenciones internacionales que toma Argentina. No, pero yo te la pregunto, yo no te la pongo para acá. A vos no te gusta. No, no, no. Te la preguntaba en general. No, no, yo no, no, creo que es una pena inhumana, aunque haya matado, lo que sea, el hombre no tiene derecho a quitar una vida en estas condiciones. Yo creo que padezca en prisión. En nuestro código las penas tienen un máximo y un mínimo, donde los jueces tienen que fijar el hecho en el medio, o le aplico el máximo o le aplico el mínimo. ¿Pero cuál es el máximo hoy? Depende del delito. ¿Pero por qué hay gente que, cómo se llama, Robledo Puch? No hay uno que está hace 70 años acá. No, Robledo Puch estás hablando de otra liga. Es otra cosa, el señor está preso hace 5.500 años, lo van a dejar preso. Hay un escrito que circuló de que denme la pena de muerte, clávenme una inyección letal, ya está más tiempo porque soy peligroso, me consideran y sigo preso hace millones de años. Robledo Puch es otra liga. Pero lo cierto es esto, hay una desproporción increíble en los delitos y en las penas. Nuestro código tuvo más de 150 reformas, entonces cada gobierno militar venía penas durísimas, después seguía, venía democrático, bajaba, y entonces está totalmente... ¿Cuánto es la pena máxima hoy? Y tenés hasta 30 y pico de años, 30 años, la acumulación en delitos gravísimos. Tenés, pero te voy a dar un ejemplo, Ale, para que veas. Cuando salió la ley de robo de automotor, era más grave robar un automóvil con armas que matar a una persona. No. Sí, hubo un fallo de la corte Pau Pérez que dijo, no, esto es una locura. Si vos le pegás a una persona una trompada y le causás una lesión gravísima, tenés una pena terrible. En cambio, si es homicidio pretensional, lo mataste, es menor. Te conviene matarlo que lesionarlo. Hay una desproporción en las penas que no tienen sentido. El contrabando, ley penal tributaria, empieza con cuatro años y medio de prisión. Es una locura. Se convierte en un delito no escarcelable. Y tenés otros delitos que son muchísimo más graves. ¿Cómo una estafa o un particular va a tener la misma pena que un delito de corrupción, como la malversación de un funcionario público? Vamos a hacer diez minutitos más y nos empezamos a despedir, aunque vuela la cantidad de gente. Cada vez más gente, gente, gente. Escucha, ¿la perpetua no te gusta? Perpetua, ¿eh? Escuchame, Marían. 193. Por ejemplo, el de los monos. El de los Estados Unidos. Claro, pero viste que acá hay un cantero que dice que le acumularon pena, tiene 90 y pico años. ¿Ese se va a los 30 de la cárcel? No. Tiene que pasar dos tercios de la pena. O sea, si le pusieron, suponete vos en concurso real, le acumularon las penas. Si le dio 60, tiene que padecer 40 en cárcel. Ah, pero entonces, si me das 120 años, yo te voy a... Y hacés la cuenta 80. Ah, entonces no es que sí o sí te vas a los 35 años, lo máximo de los 35 años. No, no, vos tenés libertad condicional, que es dos tercios de la pena. Pero si a mí me acumulaste, ¿me podés acumular 90 años? Siempre tenés la alternativa de la libertad condicional. ¿Pero a qué edad? ¿A qué tiempo? A los dos tercios de la pena que cumpliste. Pero si me diste 120 años, ¿me podés dar? Sí, te veo jodido. Por eso. Algo que ya se hace 50 a mes, a los 80 años. Pero por eso, entonces, acá en Argentina también existen condenas largas. Sí, por supuesto que sí. ¿Te puede tocar un chabón que no salga más? Sí, no, perdón. Y ha habido casos gravísimos de penas de 30 y pico de años, o 40 años. Y ahora, en casos de narcotráfico, penas de... Estás hablando... Yo no sé quién hablaba mal el otro día de penas bajas en narcotráfico. Yo todos los fallos que leo le dan 10, 15, 20 años. Y está bien, hay que darle duro. Entremos a ese punto. En las últimas, en esta charla exquisita, Marian, en Neura, que está tremendo la cantidad de gente que hay. Clase magistral, dice mundo por ahí. Contame. Para abajo hablemos. ¿Estás de acuerdo con 14 años? Sí. 14 años. Hoy vamos siempre a hacer, hagamos docencia. Hoy un pibe de 16, 16. Vuela. Glock, 40. Escuchá, una Glock 40. Salgo afuera, 16, eh. 16. Me mete tres tiros en los pulmones y me mata. ¿Cuánto va en cana? Y ese chico, 16 es punible, eh. Para tu ejemplo me tiene que poner 15. ¿Con 16 va a 25, 30? 16, sí, ya lo tiene tres cursos de mayor. Listo, escúchame, 15 años y cuatro meses. En el sistema actual tiene régimen de menor, un tratamiento penitenciario distinto. Puedo bajar 14 años y medio, me mete seis balazos en la cabeza. En mi proyecto va preso con algo. Hoy, hoy, ¿cuánto va preso? No, no, hoy se convierte en un inimputable. ¿Pero cuánto, cuánto va preso? No, lo mandan un instituto carcelario, cuando los médicos dicen que está bien se va a la casa, no tiene pena, va a otro régimen. Hoy es un chiste, es un chiste. La víctima destrozada, la familia destrozada, el chico en breve lapso está en libertad. ¿Y vos qué propones? Yo lo que propongo es esto. De 14, porque el mundo cambió, dense cuenta que el mundo cambió. Cuando yo empecé a estudiar en los años 70, estaba bien 14, ¿por qué? Porque éramos magiles. Hoy los pibes vuelan. Entonces, veamos la sociedad. La ley tiene que tener en cuenta la sociedad, cómo evoluciona. Y hoy los chicos de 14 y 15 tienen discernimiento y voluntad al cometer el delito. No tienen esa falta de comprensión que me enseñaron a mí en la facultad en los años 70. Entonces, tiene que ser menor, 14. Luego, luego, pero yo qué le agrego. Le agrego una regla de juicio distinto al mayor. Juicio más rápido, juicio con protección, juicio con defensor, juicio donde pueden asistir eventualmente si tiene los padres, si no el defensor pupilar, condena. Pero no condena de prisión carcelaria en el sistema de mayores. No va a Marcos Paz o a Olmos. No. Vamos a reeducar. Es distinto al mayor. Ese chico hay que darle una nueva oportunidad. Hay que tratar de darle herramientas. O sea, 14 años y bueno, vení. Mira, mataste, pero vas a... Quedás privado de tu libertad. Pero vas a terminar la primaria, la secundaria... Muy bien, vas a laburar para el Estado. Vas a pagar con tu laburo para el Estado carpintero, computación, lo que te podamos dar, vas a pagar tu estadía. Y vas a salir cuando estás formado y curado. Le vamos a dar una oportunidad. El mayor ya tenía una personalidad disvaliosa, delictiva de dañosidad. El menor para mí tiene la posibilidad, porque tuvo una mala educación, seguro, de formación, de paco, de pobreza y demás. Vamos a tratar de curarte para que el día de mañana cuando salgas pueda ser útil para la sociedad. No solo no cometas nuevos delitos, sino que te puedas re-incentar. Te vamos a re-socializar, te vamos a educar. Mario, ojalá... Es tremendo lo que estás diciendo. Estás tirando una... Primera que la cantidad de notas que hago y es sorprendente cómo no tenés ateos. La gente te apoya, quiere que te vaya bien. Necesitamos likes, chicos. Estamos en 3.000 likes. Necesitamos más likes para ellos, para nosotros acá. Quiero preguntarte, para ir cerrando, algo de Javier, pero también algo de lo cual habla todo el mundo y lo dejé para el final. Lo de la ley Omnibus, ¿por qué se trabó tanto en el fuero, sobre todo porque el laboral? Porque el DNU está funcionando menos lo laboral. ¿Puede ser brutal? Como cuando estábamos en Animales Sueltos. ¿Hay hubo rosca de alguien con el fuero laboral, hermano? El fuero laboral es bravísimo. Mirame. Bravísimo. Te voy a contar una anécdota. Yo era abogado de un sindicato. Hace 8 o 9 años me llama el jefe del sindicato. Me dice, Mariano, ya, dame tres jueces laborales. ¿Cómo? Vos sos sindicalista. Ya, estamos repartiendo los cargos. Es un fuero. ¿Un chabón que era sindicalista? Sí. Dame tres jueces. Dame tres jueces. No tengo ni idea. ¿Pero para qué tres jueces? Quería nombrar tres jueces. Entonces es un fuero. Pero el sindicalista nombraba jueces. Me estás cargando, Mariano. Pero ¿cómo vas a ver? Lo invito. Dale. Lo tendría que traer. Ya no es sindicalista. El chabón te decía, dame tres jueces que los nombramos. Nosotros somos sindicalistas. Sí, 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 sí. Entonces, vos me decís, es un fuero donde necesita prestigiarse. Nosotros cuando hicimos ahora los pliegos, los nombramientos que van a ir, los analizamos muy en detalles, privilegiando su independencia, su despojo de política, su despojo de tendencias, que sean jueces, jueces. Es tuyo ese ámbito también. Sí, la promoción de jueces, que me llevó muchísimo tiempo. Y lamento, esto lo quiero decir, profundamente algunos casos de concursos donde había tres y había cinco. Y los cinco eran buenísimos. Buenísimos. Y me llevó horas y horas pensar y quedarme con tres y con mucho dolor dejar afuera dos. Te digo, me costó. Me costó. Para mí es el lugar donde más se ve la famosa estructura que se cuida el culo entre ellos. Sindicalismo y fuero laboral y se olvidan del laburante. Porque acá hay once mil y pico escuchando a nosotros. Como me gusta oírte. Pero ¿sabés lo que pasa, Mariano? Que los once mil pibes que están acá, que estos van a ser doscientos, trescientos mil en unos días, porque esto se va a quedar y se va a reproducir, muchos de ellos son de repartidores, no tienen laburo, están buscando laburo y no pueden entrar porque esa es la verdadera casta. Claro. Esa es una casta estructural. Va a ser difícil romper esa casta. Vos mismo me lo estás contando. Se retroalimentan entre ellos. Muy difícil, pero hay que darle batalla. Y tirando paredes. Nosotros vamos a tirar paredes. Milley no para y tiene un equipo al lado que lo acompaña que no paran. Perdóname, pero volvemos a este punto. ¿Tenés fe que se la van a dar vuelta a esta? Se la vamos a pelear hasta la corte. La corte va a decidir. Salvo que, esto es dato e información, yo creo que la corte está esperando a ver qué pasa en las cámaras. Sí, con la ley ómnibus. Y porque si salen diputados o te salen senadores ya no necesita la... Eso es un empujón tremendo. Y no necesita ni meterse la corte. Ale, esto es así y le pido a todos que lo entiendan. Nuestro país tomó un remedio y fue un médico durante mucho tiempo. Y el remedio, remedio, remedio y no andaba, no andaba, no andaba. Hoy, ¿qué haces? Cambiás de remédico y cambiás de remedio. Hoy se busca eso. Hay mucha gente que le gustaba. No, mirá, yo estaba cómodo, el sistema me servía. Vos mismo me lo decís, si tenés 6.000 había un montón de gente cobrando un palo y pico, boludo. Y sí, yo también la quiero así. Yo soy malo. ¿Por qué? Porque quiero achicar el Estado. Yo soy malo porque quiero que no haya más curros. Yo soy malo porque quiero que los fiscales se investiguen. Entonces yo soy el que quiere respetar la Constitución. Y hay que cambiar de médico y cambiamos de remedio. Entonces vamos con todo, con todo. Y mi ley no para y tiene un equipo y no para de trabajar. Pero vos entonces, el otro día, ¿qué viste cuando fuiste a diputados? Cuando fuiste a defenderlos. ¿Qué sentiste ahí? ¿Que podías salir ahí? Ale, yo terminé con esta frase. Yo voy a concluir con una frase de Borges. Espero haber sido convincente ante ustedes porque yo estoy convencido. Y ese fue mi mensaje. Con mucho respeto, mucho buen trato. Hoy a los diputados lo que quedó duda, les escribí una carta aclarándole a cada uno su duda. Me tomó trabajo. Recibí, yo no soy político, yo no conocía el Senado. No soy diputado, no sé ni dónde estuve. No conocía el ámbito, pero tengo bastante juicio oral y bastante cátedra desde los 22 años encima, con lo cual me sentí muy cómodo. Y fui a defender lo que considero en materia de justicia, que fue mi área, positivo para la Argentina. De regular, facilitar los trámites, hacerle ahorrar plata al ciudadano, que se divorcie en el registro, que tenga que contratar abogados e ir al juez. ¿Eso si no sale, vos le tenés fe a la corte para que se los dé? Sí, pero ojo, lo mío, judicial, yo creo que todos lo entendieron. Yo me sentí muy contento con la recepción y el saludo de todos los partidos. Ale, yo recibí... Que sos respetado y querido, Mariano, sos respetado. Yo tenía amigos de todos los partidos, que iba bien. Yo veo poco, cada vez menos, pero los que veían, muy buen trato, mucho respeto. Pero estuvo muy bien algunos diputados del interior, preguntaron muy bien. Diputadas de otros partidos, una diputada así le preguntó, increíble. Una diputada que no recuerdo el apellido, que medio nos enojamos, pero la respeto, del PRO también. Unas señoras, unas abogadas del interior, seguro abogadas por la forma que preguntaban. Muy bien, muy bien. Vamos a las últimas dos, una tiene que ver con Racing, última tuya, jurídica. La defensa propia, hoy en Argentina, contame qué es defensa propia y qué cambiaría, porque ahí hubo mucho ruido con esto de... De los piqueteros. ¿Cómo de los piqueteros? De defenderse de los policías. No, yo te hablo de otra cosa, te hablo de que si alguien te entra a tu casa hoy, y ese tipo de cosas, ¿cómo es hoy? Te lo explico jurídicamente en un minuto. Dale. Vos tenés actos del hombre, acciones, que están tipificadas en el código, previstas. El verdugo mata a una persona, ¿por qué no va preso? Porque el derecho lo autoriza a matar. El rey, el juez lo autoriza a matar. La policía detiene a una persona, comete privación de la libertad, pero no, lo está autorizando un juez y su función a matar. Dentro de eso, cuando vos tenés derecho a defenderte y a repeler la agresión ilegítima, inminente, que no has provocado con un medio racional, artículo 34, inciso 6to, si a mí me atacan y me quieren robar y me están apuntando con un revólver, yo tengo derecho a matar, tengo derecho a realizar una acción típica. Si sos que... Si soy víctima de una agresión. Pero si yo no tengo... Tengo un revólver no declarado y me estás apuntando y me estás a punto de tirar y yo te mato con ese revólver no declarado. Está bien, yo seré inocente del homicidio porque maté en legítima defensa, pero seré sancionado porque tenía un revólver en forma ilegal. En los últimos años te daban 4.000 años, ibas a la cárcel de los enemigos de Superman, venías dando vuelta a los cuadrados. Esas son las desproporciones, te mataban. Pero la persona tiene derecho a defenderse. Si vos estás con una dama y viene una patota y te quiere atacar la dama y vos tenés un revólver y podés asustarlos o pegarles tiros, si la policía ve un robo y ve que la están asaltando a uno, te dicen facho de esa manera, te dicen facho. Está en la ley, esta ley tiene más de 250 años, es frente a la agresión, me están atacando, están entrando a mi casa, me están robando el auto, yo tengo derecho a defenderme. Ojo, si viene un enanito que te quiere pelear, vos podés agarrar un martillo. Pero yo en mi casa, si un tipo entra a mi casa y me apunta con un arma y yo lo mato con un cuchillazo... Legítima defensa. Y más si es en horas de la noche. Yo estoy con un cuchillo y el tipo con una pistola. Está bien, pero con más razón. Vos tenías un medio de defensa muy inferior a él que tenía un arma. Te voy a dar un ejemplo que yo tuve cuando estaban en tribunales, que no es legítima defensa. Mira, un niato tenía un BMW, era re hombre de autos. Un señor le quiso robar el vidrio y este con un hacha le cortó la mano. Ah, bien medieval. Le cortó la mano, me mandaron al jugado. Le cortó la mano el chabón. Me mandaron al jugado. Pero pará, pará, contame. La mano. Mentira, Mariano. Te juro por Dios, yo tenía 20 años. Se ríe tu equipo. 20 años. Era Languedoc. Era Languedoc. Me traen. Mentira, dale. Yo lo que era la prueba. El hacha y la mano. No, mentira. La mano en una bolsa. Qué asco. Bueno, había fotos. ¿Eso es legítima defensa? No. No hay proporción entre el bien que yo trato de tutelar del automóvil y cortar una mano. El chabón tenía un auto y vino un flaco a robarle un vidrio. Él le estaba abriendo y le toma el vidrio. Y el tipo tenía un hacha adentro. Fue con un hacha el guacho. Pero no es que le cortó un poquito, le amputó la mano. Le vino la mano suelta, le cortó la mano. ¿Y vos a quién defendías? Yo estaba en tribunales, yo era el que tenía que juzgar, era un chico de 20 años. ¿Qué eras vos? Yo era empleado en tribunales. ¿Pero qué era, secretario de grande? Yo era el secretario de tribunales. Si me viene la causa, el hombre detenido. ¿Le guardaron la mano los tipos? Le guardaron la prueba, la prueba era la mano y el vidrio y el hacha. ¿Y el manco? ¿Llegó el manco ahí desentado? El manco y... Llegó, el tipo estaba destruido. ¿Y qué? Estaba en el hospital, luego quería tomar la declaración al hospital, le habían cortado la mano. ¿Pero el tipo había querido robar? Había querido robar, pero es razonable cortarle la mano. Pero no puedo creer, ¿y qué pasó entonces? Ale, cuando vos eras chico, hubo un caso famoso, el justiciero, el ingeniero Santos. Sí, claro. ¿De qué le sacó, te acordás? Le sacaron dos pasacaseros, fue corriendo, lo tiroteó, lo mató. ¿Es eso legítima defensa? No, lo condenaron al ingeniero. Claro, claro, lo condenaron. O sea, hay exceso, hay exceso. Decime una cosa de Javier. ¿Qué te parece el tipo? A ver, ¿qué ves del tipo? Dame definiciones de él. Yo no lo conocía, yo lo había tratado en aeropuertos, pero no lo conocía. En materia de justicia, a mí me da mucha libertad, mucho respeto. Yo me siento muy cómodo. Es un cráneo económico. Yo hago, el otro día le digo, yo estoy haciendo un máster gratis con vos, Caputo, la canciller Diana Mondino, también es economista, Adorni. Yo escucho, trato de aprender, ¿viste? Que veo una persona con convicciones auténticamente liberales que tiende al sacrificio personal que está haciendo en búsqueda del bien común. Él busca la economía, es todo economía. Pero vos, que sos Mariano Cuño Levarona, y por algo te puso como ministro de justicia, sos lo que vendrías a ser el estrategos de los viejos reyes de palacios micénicos, de la época homérica, ¿viste? Donde Agamemnon, Menelao, tenían su mano derecha medio... que los defendía. Hay un tufillo muy feo de que van a hacer todo lo posible gente horrenda por voltearlo. No, le va a resultar fácil, ¿eh? No, no, pero que no resultar fácil no me dejas tranquilo. Decime, no lo van a voltear. No, bueno, no lo van a lograr. Que ni lo intenten. No lo van a lograr. Te digo por qué. Primero, él es pura convicción. Después no está solo. Tiene al lado a un jefe de gabinete, Nicolás Poce, que es muy bueno. Tiene un pensante que es tremendo, Santiago Caputo. Tiene ministros de la talla de Patricia Gure, Guillermo Franco, Mondino. Tiene gente que los rodea gran equipo. Gran equipo sacrificado y a morir. A mí, vos me decís, atacan la Casa Rosada, yo los espero, ¿viste? Y los voy a cagar a piñas. Es decir, que no se les ocurra. ¿Vos estás convencido, Malé, en que la bancás? Yo estoy convencido que me la banco porque la Constitución está de mi lado. Yo con la ley... O sea, vos no te cagás en las patas cuando te empiezan a apurar, a apretar, te escriben y están ahí. Pero de ninguna manera, y si no legítima defensa, ¿viste? Como esclavamos antes. Yo voy a defender a muerte la ley. La Constitución es el orden constitucional. Y no habría nada peor que atacar a una persona que sacó el porcentaje de votos que obtuvo este partido. Yo lo respeto. Yo no soy político. No arrugás con la CGT ni nada. No, no, todo lo contrario. Yo tengo fe a las convicciones. Yo lo único que le tengo miedo es al cáncer. ¿Viste? El resto, me banco la que venga. Te bancás la que venga. La que venga. Y esta gente tiene pensamiento, sacrificio e inteligencia. Esto va a arrancar. Sí, nos acostumbramos en Argentina que pocos asusten a muchos. Sí, exactamente. Bueno, acá no nos va a venir a correr nadie. No nos va a venir a correr nadie. Sí. Pero hay que sentirlo, Mariana, hay que vivirlo. Sí, a mí no me corrió nadie en toda la vida. Lo único que hice fue poner el pecho. Y yo le iba a poner el pecho a la bala. Maranito, contame Racing. Nos despedimos con esto. ¿Te fuiste de Racing? No, lo que hice es renuncié a la parte legal, no hago actos jurídicos, no hago administración. Me quedé con lo que más me gusta, educación. Yo tengo el colegio, que vos sabés, tengo 734 alumnos. Me quedé con el colegio. No tengo incompatibilidad legal con lo que es educación. Lo convencí a Víctor Blanco y me va a acompañar, vamos a hacer secundaria. Ah, qué lindo. Y yo quiero estar en esa obra. Yo estaría muy satisfecho el día que me vaya a Racing si tengo la secundaria terminada y completa. ¿Dás clases todavía? Sí, sí. ¿Qué das? Y doy garantías constitucionales en el proceso penal. ¿En qué lugar? ¿Dónde vas? ¿En qué lugar? Doy en el Museo Social Argentino, en la Universidad de La Matanza, que es una universidad fantástica. Toco en la UBA, tengo propuestas de otras universidades. Doy en San Diego, en California, y en Cambridge, en Inglaterra. Me tiraste la mente. Yo empiezo a dar este año Historia del Estructuralismo y el Post-Structuralismo. Va a haber cola. En una universidad en cuarto año de filosofía. Yo te agradezco mucho porque pocos, les cuento a ustedes, estos son detalles que marcan a una persona, un caballero. Ustedes notaron que va al frente como un toro, pero además es un caballero. Él me sabe, me conoce, que soy amante del estructuralismo francés, o el post-estructuralismo francés, básicamente, y de este pensador que es Foucault, Michel Foucault, y me trajo Foucault y el neoliberalismo. Es una compilación de Daniel Zamora y Michael Benret. Tengo absolutamente todo menos esto. Pero todo es todo. Sí, sabía. Vení, todo es todo. Debo tener de Foucault no menos de 40 tomos. Y si le agregás de Lé, si le agregás un poco de otros pensadores de ese palo, de Rida, y debo tener 100 tomos solamente de esto. Esto no lo tenía. Mirá, te cuento como lo dice Ale. Yo dije, este tiene loco, conozco tu biblioteca, tiene todo. Yo fui y dije, ¿quién explica Foucault? Y haya salido rápido, el último libro, antes de que vos lo agarres de la biblioteca. Y ahí fue, ping, espero pegarle. No, pero es tremendo, Mariano, tenés una sensibilidad. Aparte corto, y yo estuve espiando. Lo usé un poco, tiene un vocabulario muy llano. Tremendo. Marianito, vos no sabés lo que te agradezco y lo que te aprecio. Y el deseo de todo lo mejor para vos. Vuela la gente del otro lado. Te mandan, Andrés Muñoz dice, llamamos Mariano querido. Mirá, Hernán Rubén Bonori dice, Ale, tenés que regalarle un ejemplar del Quijote a Mariano. Porque va a luchar contra molinos de, bueno, vas a tener que luchar contra grandes cosas. Viva la libertad, dice Rosario Moyano. Yo no paro, dice Daniel Arrá. Ojo que el 24 no sea un Waterloo para la CGT. Sí, sí. Muy bueno. Ojo que no sea un Waterloo. Ojo que no sea un Waterloo. O que no sea un Trafalgar, pensando que iba para un lado y terminó en otro. Ojo, che, no la ven Capo, Cunio, Olivarona. Germán Milazo, Mariano, 2027. Una clase magistral, Daniel Carrara. Urgente a Tribunales, Marian Fenómeno. Un Capo Mariano, Mauro Solari. Acá nos separa. Vamos, carajo. Levantaste la tropa, levantaste la gente. Vamos, vamos. Marianito querido. Vamos por Argentina. Gracias por venir, hermano. Gracias a vos que, como siempre, un minuto duró. Un minuto, Marian. Y charlamos casi una hora y cuarto, una hora y veinte. Y a todo tu equipo de comunicación y todos tus equipos que te quieren mucho. Mirá, yo veo llegar mucha gente. Gente, ya me doy cuenta que te quieren. Bueno, sí, la verdad que nos divertimos. Nos vemos mañana en la cosa en sí. Va a ser una linda semana. Después les voy contando. Se van a ir sorprendiendo día a día. Sigue Tronco con su banda en Humo Industrial a la tarde. Yo mañana voy a hacer... Empieza con los pases. Voy a estar ahí con Tronquito 7 menos cuarto. 6 y media, 7 menos cuarto. Si no, la rompo mucho la bola. Y después ya me quedo. Así que los veo mañana. Pongan likes. Gracias por todo. Y descansen. Crack. Mariano Cuño Libarona. Alejandro Fantino. La cosa en sí. En Neura.